Música 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 Buenas chicos estamos en un nuevo video para el canal esta vez con mi amigo Eduardo ¿Como estas Eduardo? Di algo o van a creer que eres idiota Ah hola hola estoy bien eh Jajaja Elijate a alguien a algo de larga distancia eh En esta supervivencia en la larga distancia estoy de rato Música Vas a flipar De AP o podemos con larga distancia Entonces Ahí esta Ledy Ya acá se me mata no me No me importa nada ya voy a pegar El cloro estaba bien tocado Estaba manqueado Quiero ir a matar a los dos Oh bien Viva Vive vive El cerca esta al medio ahí Ahorita vas a ver que lo voy a hacer papi No cerca esta esa Bea Yo te ayudo Uy Jeje Es que hay que escapar Muerto Uy Cuida de Mierda muerto esta loca Uff 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 Cuidadito cuidadito Que mi cañón ahí te reviente y Vamos a revivir Uff Hay un poco de recibo No 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 Es que nunca le puedes quitar a la ulti con el Nada que va a hacer Nada Se movió Cuidadito Cuidadito con la Viper Cuidadito 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 Le doy alguna ni una bala Alta allá le doy una Viper ya Chuta me dan Me dan Me dan Me dan Ne妹 No de verdad Casi la mato Casi la mato Seio que esto ve lleno No puedes decirle que va la bala su spide Na No con eso no tengo problema Tranquilo Muere muere Mátala No es granada Otra dos Jola Ahí te mate yo Oye, ese más bubido del sonido soy yo. Yo con Peeper siento que juego mejor que con Bro. ¿Cómo hace por qué? Siento que no le doy ni una. Siento que a Ponder mejor con Peeper que con Bro. Le doy una. Le doy otra. Te tocabas, te tocabas. Rápidito. Es que voy a dejar de manquear. Mejor jugamos con nuestros propios Brabler porque ya conocen sus habilidades. Porque yo la conozco mucho a la piratita Penny. En verdad era porque no conocía los controles y me estoy acostumbrando. Bueno, sigamos con el video, por favor. No sé. Tengo una fría, estoy temblando. Veas como tiembla mi mano. Es fácil. No te metas en el medio ahí usando ahí. ¿En qué momento viene y te va a matar? Uy. Que me den. ¿En qué? Esto es un trabajo para genios como genios. Ahí sí, le doy al genios. Tengo, yo tengo, yo tengo. ¡Mátalo! 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 Se creen que se le está muy bien el control al... Cuando vayamos a atacar tuve adelante, como yo te curo. Ah, ya. No hay tantos problemas. ¿A lo que tienes menos de vida? Le di, le di. Poquito a poquito voy a cargarme, mi hijo. Ya está, yo tengo 10. 2. 2. 3. 3. 3. A ver si hay alguien aquí escondido o de... Ah, ya, hay que lado uno. No hay nadie acá. Hay... Ahí arriba. Ya lo vi, ya lo vi. Hasta ahí arriba. Uy, ya te llevo, ya te llevo. Mátalo rápido, está ahorrado, está esperándote. Cuidado por arriba, ¿qué? Ya está. Cuidado, cuándo está, lo metí. Ahora esta es mía, esta es mía. Filo 1 con 4 acá. No hace falta. Te rasquitas la fresa, güey. Así pues, mira. No funciona, pues una vez que uso la ulti ya no, ya no. Baja el ulti. Recomienzo. Al menos que los de LPs y después ya... Ya puedes usar el ulti. Uy, abajo, abajo. Defensa. Abajo un león. Una que aprendí a activar balas. Está pesadito, Taps. Oh, ya me voy a ese borde cantero. Entonces soy malo, soy re malo, güey. Solo sirvo para oír. Yo, yo, así ya por la experiencia, eh. Tuve que aprender a la fuerza, es que barbaro. Súper mal, ¿qué haces? Para mí esto es más fácil. Me siento un poco manco, güey. Me siento, no me sale de todo, güey. Aquí estoy manquito, soy nuevo. Antes jugaba en la PC, pero... Muy tiempo. Ah, también, mira, mira. El Mortis está acá arriba esperando, güey. En cualquier momento... Otra vez. ...a la guardia y te va a matar. Otra vez. A la guardia. Yo me confío yo. Yo con fe nomás me acerco. Cuidado, es el Mortis. Creo que tiene su vía de... No, está en el... Ahí. Ahí creo que está. Ah, que está en ese lado ahí, ahí está. Ahí está. Ya lo chapé. Ya, ya, ya está. Ya lo tienes visualizado. Ya lo chapé. El Mortis está atrapado. Ahí está. Ahí está. Uy, uy, uy. Yo te quedo. No, no. Si estaba... Si lo tenía tiro, lo mataba. Uy, está uno. Jejejeje. Cuidado. Cuidado. Uy, cuidado. Uy, ya, ya. Uy, espera que revivas, eh. Tengo miedo. Uy. Uy, ya. Eh, era muy poderoso. Ah, ganamos copas al menos. Sí, hay que que dejarme. Si en el medio le disparas alguien con el veneno, eh, yo lo mato ya. Ah. Ay, no, no. Ah, no lo puedo hacer. Ah. Está nada, granita. Está nada. Ah, no, hija. Ok. Se me voy al control y dejó ir para adelante y no podía disparar. Y sí, chicos, siempre las fallas que sucede en un video. Siempre. Aquí se me ha movido. Pueden ver, tengo la pantalla en blanco. Y bueno, lo tengo que arreglar y... Bueno, seguimos con el video porque ya estoy haciendo muchos buenos. Bueno, me despido. Efectivamente, se mamó. No. ¿Y qué empecé? Yo me estoy jugando empecé, eh. No me digas. 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 Ey, quién es. No me dijo. Marica. Pero si no te digas. Yo me empecé no sé por qué se laguean los controles. Apunta un lado y se queda ahí. No me digas. Así... ...es un weight. Creo que he puesto palobra a uno o no? Un hable. As Delete. Las consecuencias le ganemos son bajas. A ese 한ヤ lo cambia todos. Y no te puedo ver. Ya me están atacando y ni siquiera empecé. No me digas. Es un día deама. Son tres contra yo allá. El Frank hizo bien ¿Sabes como se han grabado mis controles? Y para arriba y se me va para abajo Ahorita me mata este Genio Jesus No te deja nada Ya caería el Genio El Genio campeón acá Difícil, no, no es difícil ganar No, 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 no Ya, es Pro Sonso No Me cago en todo No me lo creo No, me lo creo Que matemos a la Shelly Ella quería ir a la Shelly Ella quería No, que es eso No No, no Se me cago en la Shelly Que es una Una pesadita Señor A ver si lo hace Me das lastima Prime A mi es normal Con back siempre soy de perder copa Y ahorita es para gano uno Ayaja Y todo se fue No se ni porque tengo lag Se supone que mi zona esta bien No es lag Es el FPS No se amigos si soy el estupido o me hago el estupido En verdad Mide mi Mi señal Esta cayendo Por favor el nivel Por favor Bueno sigas con el video Gracias FPS El bajón de FPS Ya esta es una Hoy voy por ese Fran 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 Ya yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Corre perra Corre 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 Por favor golcito Y bailale bailale Ostia ta Y gente le espera al Fran que me atrequi Y Y PUM Cuidado Cuidado Y UUi Vengame Voy voy No 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 Fuerte No ya fuiste Ya fuiste Si tu hace nada No No lo vi morir Uy 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 No 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 QUE Oh pizca Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar O soy yo, o en la computadora yo veo que yo corro mas lento que los demás Yo creo que es el lag Hey y'all a pizza here OH NIGA AAAAAAAA Mi también está pasando lag, no se por qué Está raro todo eso ¿No ni me bajó de FPS? A ver Yo mismo soy un tonto Y sigo admitiendo que son los FPS Por favor ignoralo A mi yo de mi pasado Ya querías no y no Mike Ya querías no Acabas de que se esquivar lanzadores No No Un emite iba a hacer Ven, ven, ven Te necesito, te necesito Por culpa del cromo no lo puedo curar Ese maldito po No Ya tengo cuidado, el dinamex tiene su 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 me voy a dormir con tu bombas ya murió uno ¿como moriste? ni idea, ni idea yo también quiero salir murió de la forma mas matcha posible ¿porque siempre en titanica cosa? no entiendo es lo que es de los relanzadores buena ulti buena buena cuido con el crow que puede ser taxica ninja chuta casi lo hace ya querías no dinamita ya querías que fuera su dinamita ya ahorita el balón es mio no tienes que resistir o que? what? what the fuck? se lo esta revelando eh nada tomate el ultimo en pie yo quería ir al dinamite yo ya te atento confiando en dinamite a ver si te digo atento el lag juan se lo hacen si se es ister coesta te quiero ir al dinamite te quiero ir al dinamite y te quiero ir al dinamite te quiero ir al Boulevard Mata justo todavía, lo matan aquí Mira el ultixtinto El ultixtinto con la fe, el ultixtinto con la fe Estuve a 20 de vida Pasa, pase el salto Yo creo que ya es gola Doble golpe Pobre chiste Que enlaces Pobre, me esta franqueando Me esta franqueando Dynabike, esta mi don Oye oye Estas ahi Estas ahi Estas bien pendejo Bien pendejo Tengo que recuperar copas, tengo 16 mil copas Ya no tengo nada Como que nada wey Tienes mas que ella encima ¿Cuántas copas tienes? Yo tengo 13 mil Pobretona Esta vi, esta vi Va a ser papá Me voy a matar a la vea Se le cargan bien rápido Pum, pum, pum Vale, pum, no No, no Lo que va a tener Que malo de la vea, se le cargan bien rápido Empe ¿Que estas diciendo? Bailando 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 Jajajaja Salta, salta ella, salta ella Salta ella, salta ella Quiero mi venganza Quiero venganza Que hijo venganza Jajajaja Sabe lo que, sabe lo que puedas Corre, corre, corre Mira, esta convirtiendo por el arte Bien, bien, bien Cierta Esta Uy, jeje Esta, has visto Me he vengado Me he vengado, rey Es así es Menos mal, menos mal Es así es Con el Con el Carrecho, cerca no Caminen cerca de mi, se puede ver ¿Que creía esa? ¿Si te llegaran? Si te llegaran Dale, ahí ¡Y justo caes! ¡Y justo caes! ¡Jajajaja! ¡Jaja! Antes de editar este vídeo Hemos perdido como 14 millones Supongo Porque nunca ganamos Hemos perdido muchas copas Y bueno, lo corté Y bueno, aquí les va un meme Que para mí fue cierto Y fue cierto, muy bien Avancé en el tiempo Para ver futuros alternos Y estudiar los posibles resultados Del conflicto que viene ¿Cuántos viste, doctor? 14.605 finales ¿En cuántos ganamos? En uno ¡Puta! ¡Qué ofertón! Voy a elegirme al cuervo Con Barley creo que lo hago Me estoy costurando estos controles ¡Me meto la! ¡Ja, ja! Cuervito quiere pelear ¡Uh! 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 La pipa se está resistiendo ¡No me lo debe! ¡Ay! ¡Me mataron! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Estoy reviviendo Mis cromos casados La bala perdida Que siempre me... Lo bueno de la vaga Es que recargas Último solito Sin hacer nada ¿Pero creo que están ahí? ¡Sí! Necesito que jajas Y me mato todo el campo Mato a los roditos Gente Es como si Es como si Cajitas Ayuda ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pido! ¡Le pido! ¡Le pido! ¡No! ¡Baja! ¡Baja! ¡No! ¡Casi te hayan retenernos! ¡Casi te hayan retenernos! ¡Casi te hayan reteneros! ¡Ya tada! ¡Buenas! si muero, cogete, cogete cuidao, cuidao, cuidao como que cuidao como si llevas bien si no te tampoco me va la chica, si no me va a arrebatar ya, presiona, presiona, presiona la presione oh la pi no si, no servira yo voy a combate, que es una infralade siiii oh no, no ahí tengo, también tengo el gadget, no te preocupes que es que mata este robot, matamos rápido traigamos otro robot, traigamos otro robot donde vas, donde vas pobrecita vengan, vengan, vengan son disesperados hay que juntar las cajas, hasta que ya no podamos creo que salgo por un robot pero yo voy por el no lo mate, déjalo de vivir no después el si no 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 es mejor el inicio al menos que tengas muchas formas de pensar bueno yo nunca pienso es la única persona que escribo y bueno Si quieren salir aquí, denle like Puta, que ofertón Chao